Este es el poder de la cumbia en México ¡Huepa! Y sigue la rumba dando Y el grupo cual Sigue tocando Si quieres bailar Si quieres gozar morena Esta rica rumba Te voy a tocar Si quieres bailar Si quieres gozar morena Esta rica rumba Te voy a tocar Y este es el sabor Con el sonido Y el grupo Guau, guau, guau Si quieres bailar Si quieres gozar morena Esta rica rumba Te voy a cantar Si quieres bailar Si quieres gozar morena Esta rica rumba Te voy a cantar Te voy a cantar A la guarachita A la guarachita La voy a matar Si quieres gozar Si quieres bailar negrita A la guarachita La voy a matar Ya se va Ya se va Que se va Que se va Que se va Se va Gua, gua, gual No te voy a matar No te voy a matar